Bueno, ah no, vamos al Coliseo Mierda, hay que hacer todo un viaje para ir hasta allá Tengo 41 moneditas, increíble No, dice Pará, yo me estuve confundiendo, acá dice Bombs ¿Lo puedo marcar esto? Ah sí, miren, lo puedo marcar Bueno, acá dice Bombs Arcade Las bombas son llaves Qué interesante Vamos a dar una pequeña descripción de Los personajes de mis compañeros A ver, primero tenemos Isaac Una especie de feto Ya evolucionado en etapa de crecimiento Nivel 2, que llora Con los ojos cerrados Y dispara lágrimas con los ojos cerrados Y tiene como un tercer ojo en la parte de acá arriba He metido en un pedazo de cerradura que conseguí Bueno, también tiene unos cuernos Esto no sé por qué no se abre, pero bueno, me voy a la mierda También tiene unos cuernos Esos ganchos de colgar atravesado por el cráneo También tiene una mecha Que no se termina más, parece Y unos calzones de su madre Y por último, una etiqueta Que todo me sale más barato Esa fue la descripción del protagonista más extraño Con el que estoy jugando Y tiene sus compañeros El pequeño tipito rojo El pequeño tipito azul claro marino Y un hongo Parece que el rojo está feliz por estar primero Y el azul no, está triste Pero bueno, vamos al segundo nivel No, qué segundo nivel Al, no sé Quinto, sexto Otro sueño de mierda No sé si eran mujeres Me hicieron confundir Lo más razonable eran mujeres que disparaban Contenido lactoso desde sus Desde sus tetas Pero bueno, a ver qué es esto Qué es esto Bueno, no sé Tenemos 20 Es una escalera Y esto es una llave que no la necesito Hay un cráneo ahí arriba Si se dan cuenta ahí Bueno, no sé A ver Qué tenemos Un montón de objetos No me interesa Continuamos Ah, miren Ah, claro La escalera como que nos sirve para Para pasar de un lado a otro En los lugares Bueno, verga Verga Cuando quiera te podés dar vuelta ¿No? Bien Muy bien Muy bien Ajá Bomba Bomba Llave Bueno, me estoy ahogado en llaves Bueno, no sé qué decir Estoy No sé Estoy raro Me voy a dar un pequeño Aviso De qué cosas nuevas Voy a hacer ahora Últimamente Creo que voy a hacer Toda una guía completa De las digievoluciones En el Digimon World Que también va a ser como Se integra al Digimon World No es otro juego Aparte No es nada extra Es el mismo juego Pero son como Una explicación de cada digievolución No voy a hablar Voy a hacer que todo sea por textos Y muestro toda la imagen Que se ve en los videos Y toda la mierda Bueno Estos sí son hijos de puta A ver si me deja Ah, sí, miren Bueno, vamos a ver Si puedo conseguir algo acá Verga, yo creí que estaba ahí Chao, me voy a la mierda Ah, antes de irme Te voy a dejar un regalí Primero quiero ver Si me devolvés la moneda Acá Bueno, acá está regalí Chao, hasta mañana Bien Bueno, a ver Ahora dónde vamos ¿Qué era lo que estaba diciendo? Ah, sí, lo del Digimon World Voy a hacer todo un O sea, voy a mostrar Pequeños fragmentos de video No sé si son cortos o no Mostrando todas las digievoluciones Y cómo conseguirlas, ¿no? Qué necesitan Con qué Digimon Etcétera, etcétera, etcétera Pronto voy a empezar con El de Harry Potter Se me atrasó un poco la cosa Así que voy a empezar en febrero Por lo de me upload y todo eso Y qué más puedo decirle Ah, y lo sobre Minecraft Voy a hacer un video solo No con Fede Porque Fede no puede todavía Pero bueno Solo mostrando las cosas Que conseguimos Conseguimos un melón Cosa increíble Y conseguimos, que recuerde yo Un baúl donde había Un montón de semillas de melones también Que estaban, no sé Dónde estaban Lo dejé en una mina Cerca del castillo Poison Touch Ah, ahora me tocan Y los enveneno Vamos allá A esta partecita de acá Que nos fuimos Bueno, qué más Minecraft Seguramente en febrero El 10 o 15 No sé cuándo sea A Fede le ponen Un internet mejor Para que Que podamos grabar mejor La final Porque vamos a grabar La pelea contra el dragón Sí Sí Vamos a encantar Armaduras De todo ¿Qué fue ese rubio? Apareció un rubio Como diciendo Descubriste algo Pero Ah, porque Ah, claro Con el sombrerito Ahora sé Dónde están las cosas Muy bien Ah, miren Perfecto Con una bomba Ahora somos como mineros Muy bien Tres monedas Nada en los fuegitos Me voy Hay un mini jefe allá Acá Vamos a pelear Hoy no Odio a este enemigo ¿Por qué los odio? Porque ese ataque Tan Amehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehameha en la actualización no vamos a hacer videos vamos a hacer estructuras gigantescas mientras la grabamos o sea yo o Fede grabamos desde arriba y uno va haciendo toda la estructura de cualquier cosa así que le vamos a pedir a cualquiera que nos pida o si quieren nos diga si hacemos una estructura o así para poner un vídeo o sea cuál es la idea muy fácil en vez de cómo hacen todos mostrar ya toda la estructura hecha nosotros lo que vamos a hacer es grabar otra vez la cara de perro vertido esta apareció en el primer vídeo que recuerda la carita de poker face es raro decir la carita de poker face porque ya mismo te dice poker face face es cara rostro bueno mierda 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 ahí está uy 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 tenemos que yo crea yo supongo que tenemos acá el mejor ataque ahora o sea con la barra espacial ahora voy a utilizarlo acá en esta sala a ver si hay algo bien perdí algo de vida pero bueno siempre se hace algunos sacrificios a veces bueno a ver qué hay por acá qué es esto no bien muy bien ahora sí si no saben esa cara es muy conocida por internet exacto cuando la use ya se van a dar cuenta es así laser no sé cómo se se lo conoce pero yo la vi un montón de veces y me ha reivido un montón de veces laser no sé cuánto se llama algo así que se yo bueno bien ahora somos un hemos adquirido nuevas habilidades estamos envenenados somos deformados y tenemos un casco de minero no sé qué más decir y tenemos una carita ahora que lo vamos a ver que es muy buena espero que sea un jefe que no sabe ahúy cierto voy a olvidar menos mal está envenenada ahora vean esto no lo voy a usar al final ahí está lo vean le saco mucho o no? sí creo que le saco mucho estuvo re groso eso me estoy quedando sin vida me voy a matar ay dios qué pasa por qué se han vuelto las cosas para tengo que matarlo ah claro esperan el coso de la madre está muy bien está bien está bien está bien perfecto 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 me quedo acá ya me quedo 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 ahí está ustedes se creían que ya había perdido o no? para nada espida perfecto uy vamos al siguiente nivel ahora ya es más como de nether de minecraft pum te rompieron la cara hijo de puta pobre ahí está es como un infierno o estamos dentro de carne y huesos y no sé qué más bien fácil a ver voy a revisar todo lo que es esto oh por dios oh por dios ahora son dos la cosa se está recontra complicando bien no hay problema somos muy buenos para perder ay 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 no importa si perdemos no importa es válido para nuestro es muestra de nuestro esfuerzo las derrotas o los errores demuestran que al menos no somos perfectos y estamos haciendo las cosas bien o que las vamos a hacer bien siempre hay que intentar muchas y muchas veces ah había encontrado un coso no me había dado cuenta tengo que ir allá ahora bien al menos este no es monstruado que me tira ese está mejor está mejor pero me tira todas esas bolitas y son molestos listo guarda ahí uy 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 vean esto un clan mío de carne a ver vean esto miren ahí está normalmente pasa o sea debe haber algo para que se muera pero también hay alguna forma de matarlo que son estas cosas uy son como pequeñas deformaciones de del no sé de que están dentro del cuerpo de la madre me imagino ah bien ya se murió bueno llave tengo tengo montones perfecto al fin eh vamos a usarlo después a ver que tal verga este es problemático a ver claro claro los míos van dirigidos a él así que no hay problema jejeje muy bien hay una ahí bien hoy estamos en problema quietecito quietecito uy 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 bueno vamos a utilizar alguna a ver que tal esto aquí estamos que verga espero que sea algo bueno va verga que verga me bajo el rango y ahora tengo menos vida ahhh bueno vamos verga que problemático esto estamos en problema porque se está complicando la cosa ya me hicieron mierda una vida entera perdí me toquen y me muero creo espero que no sea así verga loco verga no puede ser tenemos muy poca vida mierda miren todo lo que ya moraban 52 minutos ah bueno no voy a subir todo el video así no no se vayan a hacer esa idea hago eso porque tengo toda la llave no pero ustedes no se ni se le ocurran a ver que hay ahí hola ¿cómo estás? bien bueno me voy a ver que hay acá oh dios mio ay tengo miedo bueno estos son tiros rectos así que si me quedo acá no me van a dar no te preocupes Julio no te van a dar si te quedas en el medio ni lejos de su dirección si estos si son pequeños óvulos fetos que eran felices dentro de sus de sus bolsas de uy 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 estos son complicadísimos no le hice mierda bueno a ver que hay acá bueno estos son los parecen me recuerdan a los pokemones esos marrones se metían en la tierra creo pero estos son más feos ay que problema creo que si me quedo acá y disparando los voy a matar a todos bueno cuando quieran me pueden tirar un poco de vida no ese debe tener vida no los rojos tienen vida este un baúl tiene una llave no que ve bueno a ver vamos moscas cuidado las mato cuando estoy detrás de las piedras muy bien mira mierda miren todo esto ah pero miren esto tenemos por dos quien sabe tal vez tengamos más vida uy el jefe está re cerca vida 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 de Hermit no se que era de Hermit no se pero la vamos a descubrir ay estos sí son problemático ay ah si me quedo en la dirección norte de ellos no me hacen nada ahora me tengo que poner en otra dirección bien encima todavía no está el final final después de esto viene otra etapa más que imagínense bueno bomba gracias por darme algo bueno ¿tocamos Q? sí pero no hay Gracias por ver el video.